¿Debería anularse el servicio militar, el servicio pre-militar? Sí y no, esa fue la consulta de esta encuesta. 63 personas participaron y en porcentajes el 69%, se itera el 69% de la población que participó de esta encuesta señala que debería anularse el servicio pre-militar. Y a propósito, nos han mandado algunos comentarios. Fernando Choque, por ejemplo, dice, debería anularse el servicio militar obligatorio en todas sus formas. Es un gasto insulso para el TGN. Habla del Presupuesto General de la Nación. Fernández Franz dice, un gran porcentaje de los jóvenes que realizan el servicio militar obligatorio, realizan trabajos varios, menos el servicio militar. Miguel Ángel Velarde Cuellar nos dice, lo que debería anularse es el servicio obligatorio militar, perjudica para poder accionar en las instituciones públicas. César Miguel, que siempre participa también en las encuestas, nos dice, sí, debería anularse. Yo hice el premio militar y si me dieran a escoger, nuevamente elegiría servir todo un año a mi patria. Bueno, también nos ha escrito Santiago Ruiz, sí, debería anularse, sostiene. Y bueno, hace un comentario extenso y reitera que debería anularse el servicio militar. Liz Aparicio, sí, cambiarlo a un servicio social, nos dice Liz Aparicio Chungara, que ha escrito en nuestra encuesta. De todas maneras, amigos y amigas, el servicio premilitar genera mucha polémica porque el servicio militar, es decir, el año completo, ha sido distorsionado por algunos jefes militares que incluso usan algunos conscriptos o usaban algunos conscriptos, algunos soldados, para hacer tareas domésticas en sus casas. Hemos visto, lamentablemente, como incluso algunos soldados tenían que ir al mercado para ayudar a la esposa de algún jefe militar o de repente ayudar en el transporte o en la mudanza. Hubieron excesos. El servicio premilitar, por otro lado, también ha generado mucha controversia al interior de las Fuerzas Armadas. Porque hemos visto, por ejemplo, que algunas mamás y papás les llevaban la comida a los jóvenes, a las jóvenes, para el servicio premilitar. Les llevaban refresquitos, los mimaban. Eso no es hacer un trabajo de formación militar o no está parte dentro de las competencias de las Fuerzas Armadas. Entonces, el servicio premilitar también tiene su cuestionamiento. Pero, ¿por qué llama la atención? Porque esta semana hemos visto estas imágenes también. Vean las fotografías. Mamás y papás incluso reclamando, protestando, bloqueando en las puertas de instituciones militares. Hablábamos con algunos uniformados y nos decían, es una vergüenza lo que está pasando. No hay respeto a las Fuerzas Armadas. Llegan incluso a bloquear, a arrojar piedras. Han arrojado incluso piedras dentro de instalaciones militares. Y en su afán los papás de reclamar cupos para el premilitar.